Hoy nos reunimos para recordar el fallecimiento de la geóloga Gabriela Villalba que fue ayer hace un mes que falleció y bueno, creo que compañeros y amigos de acá de Río Cuarto sentimos una deuda con ella en hacerle un homenaje así que bueno, nos juntamos y plantamos un espinillo una especie nativa que ella valoraba mucho y le encantaba y bailamos un par de zambas que también era parte de su vida la geología, el ambiente, la naturaleza Gabriela era una enamorada de la naturaleza y siempre estuvo luchando por los problemas ambientales y tratando de encontrar una solución a todos esos problemas ¿Esas son las cuestiones más significativas que se deja de parte de alguien como Gabriela? Sí, fue una gran persona, una muy buena profesional una gran compañera, una gran amiga y siempre alegre y dispuesta a escuchar y a darte un buen consejo así que perdimos una gran persona